...estamos viendo RUIZ vamos al ver el evento, cuál es el tema cambiar son rótulos, ahora no es derrotes a cultivar la testquicia es el devemos quedar sobre su tema, sobre elгр ro rectal lo dejstones que se desplazan ciertos días tenemos elepadre ¿Quién es el color? ¿Quién es el color? La luz viene y lo que tiene que hacer es caer en la máquina. Cuando cae en la máquina, entonces se ha caído. Cuando no cae en la máquina, entonces son los efectos de reflexión, que los contactos son alumnos para que caen en la máquina. Entonces, un ojo grande, acá, es un ojo normal. Un ojo grande, la luz de la luz, la luz de la máquina. Entonces, el rojo, el rojo es grande, la luz de la máquina, y la luz de la máquina. Y el rojo también lo que ha dicho, la luz de la máquina. Y el rojo, el rojo, el rojo, el rojo. Y el rojo es grande, el rojo, el rojo, el rojo. Y, por último, el rojo es grande. Y, por último, el rojo es grande. La luz de la máquina. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No.